Esto que estáis viendo es una carta al Papa Noel, o una carta a la Navidad, o una carta al tío que decimos en catalán, o una carta a los Reyes Magos, bueno, pues si estáis llegando un poco más tarde... ¡Ay! Espera a ver si voy a reventar que ya llevo 10 kilómetros. O una carta a los Reyes Magos si estáis llegando más tarde. Normalmente estos vídeos cogéis y o los retuiteáis, o los colgáis en vuestro muro, los compartís ahí a lo loco, y hoy os voy a pedir que no, que no lo hagáis a lo loco, sino que busquéis solo a una persona con la que queráis compartirlo. Luego os diré qué persona. Yo sabéis que me he pasado un año y medio corriendo, no sé si a lo loco, pero puede que sin mucho sentido por el mundo. Y llega un momento, cuando llevas 365 días más, la mitad de 365 días más, que de repente dices ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo o qué he aprendido? Un poco a raíz de todo esto, pues nada, paré durante dos semanas y en lugar de correr por las noches me paraba y hacía unos índices y listas de cosas que creía que había aprendido, que me habían servido de estos casi dos años corriendo por el mundo. Y de esto ha salido un libro que se llama Lo que te hace grande, 50 cosas que aprendí corriendo por el mundo. Entre esas 50 cosas yo creo que hay mucha paja, porque al final hay muchas de esas cosas que dices coño, son obvias o no, o ya las había contado en vídeos. Pero creo que sí hay una cosa que resume todo esto y además sale en la portada del libro es una camiseta que me regaló Xavier Verdagay que me hace mucha ilusión que pone Show some fucking passion que al final viene a decir demuestra un poquito de pasión joder en resumen y parafraseando muy a la española. La verdad es que de todo este año y medio corriendo en Costa Rica corriendo en la jungla corriendo en el desierto corriendo lesionado corriendo sin sentir las piernas corriendo dentro de un río corriendo llorando corriendo sin saber por qué estaba corriendo corriendo sin tener ganas ya de seguir corriendo la única cosa que creo que he aprendido de verdad es esa que sea por tu trabajo sea por tu hobby sea porque corres sea porque haces deporte sea porque hay una chica que te tiene enamorado y no puedes dejar de intentar verla cada día sea porque eres un empotrador nato sea porque te gusta hacer un deporte o practicarlo o hacer música escucharla o deshacerla da igual o bailarla tienes que encontrar algo una cosa una, 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 una da igual hombre si en tu vida puedes hacer todo lo que haces por pasión y tu trabajo tus hobbies tu familia tus amigos a todo le puedes poner pasión eso es cojonudo pero si no puede ser el caso coño al menos encuentra una sola cosa entonces lo que quería que le pidierais a los reyes a los reyes majos a papá noel a santa claus a coca cola a vuestros padres a quien sea es que este año os traigan un potecito una pócima un pequeño ungüento que venga cargado de pasión y que encontréis una sola cosa al menos para hacer las cosas con pasión yo creo que este mundo más allá de políticas más allá de ideologías más allá de filosofías más allá de gente buena y gente mala joder si la gente tuviera una cosa que hiciera con pasión y este lo te hubiera ocupado al menos unas horitas al día todo iría mucho mejor así que lo que os quería pedir es que busquéis a una persona una, 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 una persona que creáis que le falta un poco de pasión en su vida o que la ha perdido o que está demasiado metido en el día a día y vayáis a su muro de facebook vayáis a su twitter o da igual o que os le llevéis a un bar le invitéis a una cerveza y le digáis coño y yo cabeza ven que te voy a enseñar un vídeo y nos tomamos un rebuito bueno lo que sea así que nada buscad a esa persona y enseñársela y enseñadle este vídeo y una vez hayáis encontrado qué es eso que tenéis tantas ganas de hacer que os da pasión o lo que sea hacerlo tantas veces como sea posible al final es ese tipo de cosas que os llenan el alma que os llenan el corazón y que os da la vida así que nada lo único que he aprendido yo en este último año y medio y dices coño Valentín para eso has tenido que correr tanto es que hay que encontrar una cosa que hagas con pasión y creo que por eso he corrido he acabado Ultramans he hecho el camino de San Juan y tantas otras cosas que este 2015 muy atentos voy a seguir haciendo señores y señores estraba a guardar los kilómetros y luego a darlos a una causa solidaria en IWOPIC gracias por escuchar mis mierdas y venga a seguirle ahhh